Advertencia. El siguiente programa puede contener imágenes de violencia gráfica, sexo explícito, lenguaje vulgar y uso de nervantes. Se recomienda discreción. Hola, muy buenas tardes amigos. Bienvenidos una vez más a Horror 24. 24 cuadros de horror, 24 horas al día. Mi nombre es Jorge Yavara. Y yo soy Miki Prijández. Y este es un episodio especial donde estaremos trayéndoles todas las noticias del mundo del cine de género, men. Así es, men. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Miki, que ahora no reseñamos ninguna película? Pues no, de hecho, no hicimos la tarea. No, no fuimos al cine. Ahorita que hay muchas movies de terror en el cine, nos dignamos a ver. Porque leímos que estaban bien zarras todas, entonces, pues, ¿para qué las vimos? Yo le he tenido ganas, pues, desde la vez, dije, desde la vez pasada, ¿no? La nueva de Alexandre Aja. Ajax. Ajax. Este, la de... Las nueve vidas de Luis Drax. Y esta semana se estrenó la de Sharin, con Aubrey Watts y Jacobo Trimley. Que tiene un fabuloso cero por ciento en el tomidormido. Yo tomo la cría, digo, pues, pero ya me dijeron que tiene ahí muchas similitudes con The Boy y que Russell Twist resulta ahí que hay cosas misteriosas en la casa, que ya se ha visto muchas veces, entonces... Entonces, no sé, lástima, ¿no? Que yo escuché también que era de lo peor del año y se me hace una... Pues, que están desperdiciando el talento actoral que tienen ahí, tiene Naomi Watts y Jacobo Trimley, ¿no? Que es el niño revelación del 2016. Sí, que en realidad no ha hecho muchas cosas fuera de Room. No, pero hizo la de esta, la película de Nick Flanagan. Perdón, muchas cosas buenas fuera de The Room. Pues, tampoco vi Before I Wake, así que, por lo visto, no hacemos nuestra tarea de género, ¿no? Pero, si vimos otro tipo de películas que no vamos a reseñar, simplemente vamos a hablar bien o mal de ellas ahí en otra sección. Pero, pues, comencemos con nuestra... Primera sección de esta semana llamada Voces del Más Allá. Pues, la noticia que nos despertó a todos. Esa de... Esta mañana. Esta hermosa mañana. Usual, nunca nos tocan así como noticias frescas. Siempre tenemos que andar ahí escarbando sitios oscuros. Pero, pues, salió el teaser del teaser, que es una costumbre que a mí no sé quién se lo corrió primero. No sé, pero... Pero Star Wars lo ha hecho, todas las momies sacan un teaser antes del teaser, que luego sale un trailer y salen... Sí. Entonces, el día de hoy salió el primer teaser del teaser, que saldrá el próximo domingo. De la mamá... Digo, la momia. La momia. Protagonizada por Tom Cruise y Sofía Butela y dirigida por Alex Kurtzman, ¿no? Ajá. Esta película forma parte de este nuevo universo compartido de los monstruos del universal, ahí donde tenemos a Russell Crowe como el Dr. Jackie. Sí, que ahí se ve como... El monstruo de Frankenstein y Johnny Depp, el hombre lobo, algo así. Sí, pero creo que no sé si ya está seguro o no. Pero en el primer teaser vemos ahí a Tom Cruise y vemos a la momia... Corriendo. Interpreta... Sí, Tom Cruise corriendo, para variar. Y aparece Sofía Butela... Como la... Enchantress. Sí, no. Como un enchantress. Como un enchantress, pero... Con mejor presupuesto. Mira, yo, pues... Ahorita vamos a ver como nuestra opinión, pero yo sí... A mí no me... Como que esperaba otra... Otra cosa. Y se me figuró como más acción un tanto genérica. Entonces, realmente, yo no... Yo no manecí tan optimista con este teaser. Quería que habláramos de él, porque pues... Es el teaser del teaser, digo, también. Pero... No podemos saber. No vi imágenes que me sorprendieran. Parece una mezcla de Guerra Mundial Z con... Cine de acción genérico de cosas explotando y Tom Cruise corriendo. Y aventuras bajo el agua. No sé. Siento que... Yo no... En ese teaser, digo, yo sé que eran como que... Veinte segundos. Quizá un poquito más. Menos. Y luego es otra cosa como que... Vimos esta cosa en los ojos así de la momia. Tipo como lo que vimos en el primer episodio de El Exorcista. Que tiene como dos pupilas. Como dos sirios. Ajá, sí. Entonces... Y también la idea de que yo no sabía, fíjate, no había investigado que Alex Kurtzman era el director. Entonces, también... Es un hombre sin experiencia tras la silla de director. Ha escrito muchas cosas buenas y malas. Entonces, yo siento que es una movie por encargo. Que dijeron, tú vas a inaugurar este universo... Bueno, que en teoría lo iban a inaugurar con... Sí, con Draculam. Draculam, que no pegó. Pero entonces, no sé. Como que siento que Kurtzman, más que un director, fue simplemente un... Lo que usted diga, jefe. Ahí le va, patrón. Sí, sí. Por eso, o sea, es un guionista. No quiero demeritar como director, no lo conozco, pero... Pero también digo, si Tom Cruise está detrás del proyecto y va a protagonizar, usualmente significa que tiene algo que ver dentro de la producción. Pues sí. Y si está Tom Cruise ahí, sabemos que va a ser un éxito en taquilla. No, sí. No necesariamente que sea una muy buena película, porque digo, la última de Misión Imposible tampoco es así como que digas, uy, la mejor película del mundo, pero es entretenida. De alguna manera, pero también no sé si sea a lo que vimos la mejor película para iniciar este nuevo universo compartido, ¿no? Pues yo se amanecí un poco negativo respecto a ese teaser. Digo, teníamos que comentarlo, pero... No sé, es que también me vienen imágenes como de la momia original, con Boris, yo sé que ya han decidido, ya están hablando de su viejito, pero pues la idea de la momia... La cosa aquí es que todo el mundo piensa que es un reboot de la momia con Brendan Fraser. Pero es que le pide más a eso, pues. Le pide más a eso. Y siento que la momia, esa momia, a lo mejor en su momento no sé qué tan bien o mal haya sido recibe. Bueno, supongo que bien porque tuvo como dos secuelas, pero... De hecho, lanzó la carrera de The Rock a... Pues sí, de hecho sí, ¿no? En el cine, ¿no? En el Rey Escorpión, ¿no? Entonces, pues eso fue la momia. Ustedes ahí comenten que... Ya está disponible el teaser en internet, por ahí. De hecho, lo voy a compartir. Y de hecho, creo que la próxima semana, pues ya hablaremos de este teaser que... Ese trailer ya... Ya formal, ¿no? Que aparece este próximo... El domingo. Entonces... En otras noticias, pues salió también esta semana el primer póster de Alien Covenant. Que me emocionó mucho saber que, pues, va a aparecer los xenomorfos por fin de regreso al cine. Ridley Scott no se toca el corazón y lo primero que les muestra en el póster es el alien, ¿no? Otra noticia con relación a esta película dirigida por Ridley Scott es que movieron su fecha de estreno, la adelantaron. Estaba para junio, julio, por ahí. Y ahora va a estrenar el próximo 19 de mayo del 2016. Y va a ser la competencia directa de otra película de género que también nos emocionaba bastante. Es Annabelle 2. Pues a mí nos emocionaba mucho, pero... Pues el teaser se veía bien, se veía bien el teaser, ¿no? Nadie la pidió, pero digo... Sí, sí, sí. Se veía mucho mejor que la primera, que igual y pasa como en el caso de Ouija, ¿no? Que Ouija 2 también es como, pues, ¿quién pidió Ouija 2? Nadie, pero es mucho mejor que la primera. No, y sí está difícil porque ya lo estaban comentando varias personas de que usualmente se compiten en fines de semana en películas de distintos géneros, ¿no? Pero el hecho de que haya dos movies de terror, obviamente los fans, si te expones a Alien, una entrada más de Alien, y Annabelle no van a preferir una muñeca al xenomorfo, ¿no? Vamos, que fuera un versus. Sí, claro que sí, Annabelle con el xenomorfo. No, pero lo que sí me llama la atención es que sí, tal vez esto le afecte en taquilla fuertemente a Annabelle 2, digo, la película de Ridley Scott que yo la prefiero llamarle el co-bloqueo de Alien con Sigourney River porque había una otra película planeada ahí que ya no va a pasar, o de momento no está sucediendo debido a que, pues, Ridley Scott decidió continuar su saga de Prometeo y Alien, ¿no? Que Prometeo, a mí sí me gustó mucho, yo sé que también tuvo más detractores que... A mí me gustó. Pero a mí sí se me hizo como, tenía un cast así como bien chingón también. Pues sí, y de hecho, regresan de esa película a Alien Covenant, regresan Michael Fassbender, que interpreta de nuevo al androide este que vimos, Michael, creo. Ah, sí, sí. Y también va a... David, ¿no? David, David. Y ahora también va a interpretar a otro personaje, regresa también Umi Rapaz, repreciando su... Repreciando. Su... Repitiendo su rol. Sí, sí. Y también regresa Guy Pearce. Ah, ok. Como el viejito. Sí, como el viejito. Se agregan al elenco Billy Cool Drop y Danny McBride. Entonces vamos a ver que... Yo quiero ver a Danny McBride porque... Es un papel serio, no es... Es un papel serio. Y digo que la saga de Alien ya tiene esa tradición también, pero... Paul Reiser, bueno, que empezó como dramático, pero ya es que se hizo famoso por su sitcom, ese The Mad About You. Y entonces, pues, esta idea de comediantes haciendo papeles serios también puede estar como curada, ¿no? Pues no sé, me emocionó bastante saber que vas... Ya, cada vez está más cerca esa nueva entrega de la saga de Alien. No sé cómo te parece. Yo soy muy fan, es de mis favoritos. De algo que yo no soy tan fan, pero me da gusto que esto esté sucediendo. Lo siento, fans de Walking Dead. Entertainment Weekly y Bloody Disgusting hacen como ciertos análisis de ratings. Y se dan cuenta, descubren que este año, o se está reportando que este año están declinando los ratings de Walking Dead. Aún siguen siendo positivos, o sea, pues siguen siendo entre los 11 millones de viewers, que son bastantes, más para un canal de cable, un programa de cable. Pero que es lo más bajo que han estado desde la cuarta temporada, que era cuando apenas estaba como levantándose el hype, porque la segunda se fue muy bien. Yo me quedé como en la tercera y creo que vi quizá dos o tres capítulos de la cuatro, no sé. O sea, yo me acuerdo de la prisión y la prisión que yo sentí al ver... Al estar viendo la serie. Ahí murió. Sé que hay muchos fans, pero yo no sé qué le ven a esa serie tan repetitiva. Siempre pasa lo mismo, siempre hay un villano humano que es peor que los zombies, que lo tienen que derrotar y se mudan a otro pueblo y pasa lo mismo y se repite la fórmula. Entonces, ahí estamos recibiendo una señal interesante fuera de otras cámaras. Entonces, pues me da gusto que la audiencia finalmente se esté dando cuenta que The Walking Dead es un gran fraude. Es un gran fraude televisivo. Yo sé que tú también eres fan, creo. No sé, nunca hemos hablado bien de eso, pero... A mí sí me gusta. Pero, pues bueno, lo siento. Me da gusto, pero malas noticias para los fans de The Walking Dead. No, sí, y es que si lo ves, esa temporada ha estado bastante floja fuera del primer episodio de la temporada, que creo que fue el que más ha llamado la atención. El de Negan. El donde se introduce al personaje de Negan. Creo que ya no... Hay más que pueden hacer, digo, ya el nivel de tensión llegó a lo máximo. Narrativamente, pues, metaron a los personajes principales y después de ahí se ha ido para abajo completamente la historia. Ya no nos están presentando nada interesante, al contrario, está de flojera. Ahora sí se nota la repetición y el cansancio que lleva después de siete temporadas o seis, no sé. Siete, la séptima. Siete, siete temporadas. Entonces, yo creo que ya va siendo obra de que los zombies cuelguen los tenis, ¿no? Sí, ahora vamos a los vampiros y a los psicópatas. No, y sí, fíjate que justamente entre las noticias te voy a mencionar que viene una serie, como Anne Rice ya recuperó los derechos de las crónicas vampíricas, están planeando traer esta pasión de toda la saga a la televisión, y creo que sí, es momento de que traigan vampiros. Aún no hay cadena de televisión y nada, están las primeras etapas del proyecto. TNT trae ahorita Let They Write One In, ¿no? Exactamente, entonces creo que los vampiros están por regresar. Creo que es hora de decirle a Dios. Underworld, ya viene en el cine. Viene otro, no va a traer Underworld. Entonces, a mí sí me gustaría ver adaptada la serie vampírica, digo, de las crónicas vampíricas de Anne Rice a la televisión. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Sobre todo ahora que tenemos este tipo de televisión de paga, donde se permite tanto como sexo, drogas, rock and roll y tripas por todos lados. Entonces, creo que es una muy buena adición. En vez de Walking Dead, ¿por qué no se enfocan en esto, no? Pues sí. Entonces, Fear the Rating. Fear the Rating. Y bueno, vamos a pasar a otra noticia. El primer trailer de The Belco Experiment. Es una cita escrita y producida por James Gunn. Protagonizada por su hermano Sean Gunn y por Michael Rooker. Sí, sí. Que extraño. Todo su crew ahí de cabecera no salen en Walking Dead, digo, en... En Guardians of the Galaxy. Y dirigida por Greg McLean. Que este director es... No recuerdo bien qué película es la que hizo él, pero es también bastante... Creo que es Wolf Creek. Por ahí. Oh, sí, cierto. Sí, sí. Entonces, la película pinta muy bien. Es como un experimento social donde está una empresa, ¿no? Norteamericana en Bogotá, allá en Colombia. Sí, sí. Y de repente se cierran todas las puertas y dicen... Necesitamos que cada uno de ustedes mate a tres de sus compañeros. Si no, los vamos a matar a todos. A todos, ¿no? No les creen y le explota la cabeza ahí a un fulano. Como su de Sci-4, ¿no? Ah, como su de Sci-4. Y todos tienen una bomba implantada en el cuello. Entonces, mientras va avanzando, cada vez va degenerando más. Y tienen que... O sea, o tienen que morir 30 personas. O si no... Y empiezan a seguir todos los instintos más bajos. Es como una especie de... Entre Suicide Squad con la noche de la expiación. No, y de hecho... Con este Battle Royale. Esa idea de las... De la bomba en el cuello viene desde Escape from New York. Yo me acuerdo que el presidente le encaja aquí a... No, es el... Levan Cliff le clava aquí a... Kurt Russell en la bomba. Y le dice que tiene que rescatar al presidente o si no... O si no se va a morir. Le van a explotar el cuello, ¿no? Algo sin tonto. Y bueno, el primer trailer ya llegó a internet. Salió el día de ayer. Entonces, vale mucho la pena que vean este... Este pequeño avance. Porque la película se ve que promete mucho. Entonces, estoy genuinamente emocionado de verla. Y sí, Greg McLean hizo también este... Hay una serie que he querido ver de él. La adaptación, de hecho, de televisión de Wolf Creek. Fue una miniserie de seis episodios. Que salió en Australia. Pero que ya es el directorio de la película. Pero pues aquí a Estados Unidos y a México no ha llegado. Esperemos que algún día ande por Netflix o algo así. Sí, sí, sí. Porque vale mucho la pena lo que ha hecho este director. Entonces, eh... Es que Wolf Creek es como una especie de... De Heels Havais, pero adaptado a Australia. A Australia. Porque allá también es un país muy desértico. Tiene como sus altiplanos bizarros. Entonces, pues... Greg McLean tiene buenos trabajos. Sí, y digo, más de la mano de James Gunn. Que bien lo mencionábamos, ¿no? De trauma. Viene de trauma. Ah, sí. Viene de mucho tipo de cine así. Pero entonces, digo... Slyther a mí también se me hace como unas películas... Sean Gunn también lo... Infravaloradas. Lo estamos viendo ahorita en Gilmore Girls. En Gilmore Girls, ¿no? Sean Gunn. Qué loco estos cruces, ¿no? De que fue tú un actor que salió de trauma. En una serie, pues... De Gilmore Girls. No, no sé. De hecho, me emociona mucho. Y para que tengas un poquito el mal sabor de boca de lo de la momia. Creo que vale la pena que te vites una repasada ahí por The Bugle Experiment. Ok. Hablando de Gregs. Greg Bishop, otro director de género que han dado por ahí medio perdido. Una de sus películas que más me gustan es Dance of the Dead. Del 2008. Que es una película de zombies que sucede mientras hay un prom night, ¿no? En una prepa, este... Como norteamericana. Entonces, como todos estos personajes, este tipo de comedia con zombies. Está curada y aparte como que nunca te explica de dónde vienen. Cosas así. Entonces, Greg Bishop participó... Ya lo habíamos comentado, creo que una vez participó en esta saga de VHS. Pero hoy le está adaptando un corto que no es el que él dirigió. Pero el corto se llamaba Amateur Night. O Noche Amateur. Y basado en ese corto que era esta como arpía, vampireza, cosa extraña que... Te pintaban como que los hombres iban a seducirla. Sí, ¿no? Era este corto donde iban a un bar y estaba esta muchacha. Sí, se llevan como una chica al hotel. Y que está como un poquito barracha que le dice, me quiero ir contigo, me quiero ir contigo. Y se la llevan al hotel y de repente... Sí, se vuelve así como... Pues sí es como una criatura, ¿no? Pues es una especie de monstruo, ¿no? Como un tipo de banjo de la noche. Ajá, como una arpía, ¿no? Entonces, basada en ese corto, Greg Bishop ya dirigió una movie. Y ya tiene fecha de estreno para el 6 de diciembre de este año. Va a salir el 2 de diciembre en algunos teatros cines selectos. Pero el 6 ya va a estar disponible en BOD y cosas por el estilo. Entonces, pues creo que es una movie que al menos yo estoy esperando bastante una. Porque quiero saber en qué es... Greg Bishop se había perdido por mucho tiempo. Creo que era uno de estos directores que tenían como... Que prometían, ¿no? Que eran como promesas, así, dentro del género. Y pues, uno de mis cortos favoritos de esta saga ha sido ese. Junto con el de Gareth Evans, ¿no? El de la segunda parte, no me acuerdo cómo se llama el corto. Save Heaven, que es una como iglesia... Ah, como en Tailandia, ¿no? Sí. Ese también podría servir para una movie, yo creo que... Completamente. Si esta movie pega... Al final aparece así. Sí, sí. A lo mejor si esta movie pega después adaptando otro... Ese corto. Bueno, es que lo que tiene B&H es que presenta también muy buenas ideas, ¿no? Entonces, creo que de esas ideas que presentan ahí pudieran haber hecho bastantes películas. Entonces, pues ya tiene fecha de estreno, 6 de diciembre. Así que, pues, si tienen chance de verla, supongo que vamos a estar también hablando de ella en próximas emisiones de este show. Rápidamente, otra movie que tiene fecha de lanzamiento en DVD Blu-ray para el 24 de enero es El Monstruo. El Monstruo que la reseñamos en el... Sí, la hablamos en el episodio pasado. Esta película de Brian Bertino, del director de Strangers. Que, por cierto, ya no va a ver Strangers 2. Ya quedó completamente cancelado para bien. Digo, yo lo veo más algo positivo que negativo. De hecho, creo que mucha gente lo ve como algo positivo, ¿no? Es muy tarde. Entonces, pues, si no la han visto, van a tener chance de verla a partir del 24 de enero en DVD, Blu-ray, Video on Demand y todas estas. La película es distribuida por Lionsgate, que también es una compañía que se ha dedicado mucho a distribuir cine de género. Y, ¿qué más tenemos? ¿Tienes algo más para ti? Finalmente, este próximo viernes llega el estreno en Video on Demand y también así en algunas plataformas selectas de The Eyes of My Mother. Oh, sí, es cierto. Que esta película extrae en blanco y negro que ya había mencionado alguna vez como lo que venía el mes de noviembre. Bueno, la movieron a diciembre. Esas películas como de horror que son como más sobre la atmósfera, ese blanco y negro. Sí, eso es lo que se ve bueno. Trata como de esta señora que era como doctora en Portugal y le está enseñando como a su hija a diseccionar vacas y todo así. Sí, sí, sí. Entonces, no es tanto como horror el shock. Es más como el trayecto de esta niña convirtiéndose en mujer que de grande pasa algo que cuando regresas padre a casa que le empieza a despertar deseos oscuros. Sí, ese horror extraño que nos recuerda un poquito como la idea de la bruja, ¿no? De este horror que no es como tan explícito y tan evidente, pero te va escalando. Me recordó mucho a la película esta, a Girl Walks Home Alone at Night. El hecho de que sea blanco y negro y que sea como tranquila y paso a paso. Va construyendo esta atmósfera, es ese tipo de horror que me gusta mucho. Sí, es una película súper hipster y súper de arte, pero vale mucho la pena verla. Entonces, este viernes ya la pueden adquirir. Pues desde que la venden blanco y negro ya dices, como tú ya comprenderíamos. Creo que todas esas películas en blanco y negro son muy pretenciosas, pero funcionan dependiendo de la audiencia a la que vayan. Todas esas películas modernas en blanco y negro. En cualquier género. En cualquier género. En cualquier nacionalidad. En cualquier nacionalidad. En cualquier ciudad como en fronteriza, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, gente, no hagan blanco y negro si no quieren ser vistos como... O hagan blanco y negro y se ahorran la colección de color. Sí, que nosotros sabemos de eso. Pues, bueno, yo para terminar ya esta sección también, pues, se dio como este lanzamiento de DVD Blu-ray que estaba anunciando de Don't Breathe. Don't Breathe. Fue como ahí, ¿qué se llama? Como, no, fue rueda de prensa, es más bien como... No, fue una cena. Como un meet and breathe o algo así. No, no, fue una comida. Y de hecho, yo estaba invitado y no pude ir porque mi carro para variar valió... Pues, muy mal. Pero la... En Amtrak, ¿verdad? Sí, no, me invitaron. Fue en Los Ángeles y fue, estuvo presentes. Ahí estuvo... Sam Raimi. Sam Raimi. Fede Álvarez. Fede Álvarez. Rodo... Ay, ¿cómo se llama el guionista de la película de Don't Breathe? Bueno, estuvo el guionista de la película y estuvo también la actriz... Jane Levy de Don't Breathe para anunciar el lanzamiento de la película. Fue como una cena con distintos medios. Que entre todos los quotes, yo me quedo con uno que ella ofreció para... Este... Bloody Disgusting. Cuando le preguntaron... Con la popularidad de Ash contra Evil Dead, muchos fans están preguntando... Si Mia hará alguna aparición en alguna secuela de Evil Dead... O hará un crossover en el programa de televisión. Y ella contesta, dice... Si es que hay algunos planes, yo todavía no los conozco... Pero sé que se ha platicado bastante entre Bruce Campbell, Sam Raimi... Y que sería bastante interesante, incluso si no en estas fechas... Si apenas tengo 26, quizá aparezca ya cuando esté vieja, ¿no? Como tipo Ash contra Evil Dead. Y también entre los... Ella anuncia como dos movies... Bueno, todos sus planes para el 2017. Entre ellas hay dos movies que yo tengo bastante ganas de ver. Bueno, una es Movie, que es Monster Trucks. Que es esta idea de estos Carlos que llegan del espacio. Es ridícula. De hecho... Y te voy a decir cómo fue la historia de esa película. Es incomprendida. Esta película... Pero sale... ¿Sabes cómo? ¿Por qué ocurrió? Porque un productor dijo... Ah, hijo, ¿qué te gustaría ver en el cine? Alien Cicarlo. Y el niño le pichó la idea y de ahí... A partir de la idea del hijo del productor construyeron. Pues Robert Rodriguez así hizo minis... No, hizo la del Chava... Lava Girl y Shark Boy, ¿no? De que su hijo dibujó un niño tiburón y una niña lava. Pero no todos... Esto es una movie. No todos los directores y productores son iguales de talentos que los hijos de Robert Rodriguez. Que también Shark Boy y Lava Girl es una espantosa película. Y su siguiente proyecto que hay... Que si la pista es la serie... Va a salir en la serie de Twin Peaks. Eso yo no lo sabía. Ahí me enteré. Así que pues una razón más para querer ver Twin Peaks 2017. Aparte del megacast que tiene. Así que Jane Levy va a ser uno de los highlights. Y pues creo que con eso vendríamos terminando la sección... La extensa sección de Voces del Más Allá. Bueno, es que tuvimos que hacer la extensa porque no hicimos la tarea. Hicimos la tarea de las noticias, nada. Y bueno, Miqui, ¿qué te parece que pasamos a nuestra siguiente sección titulada... La Morgue. Y bueno, pues... ¿Qué fue lo que viste esta semana, Miqui? Pues yo quiero hablar muy brevemente de una muy mala película. Que el nombre está apropiado porque se llama Mercy. En español sería Piedad. Y la movie no todo. Piedad. Es lo que yo pedía durante los 80 minutos de película. Es una película del director Chris Parling. Que tiene más tradición como guionista. Él escribió Burbitt. Esta movie que hizo... Ryan Reynolds. Ajá. Que la dirige un directo español, ¿no? Si bien no... Sí, a ver si detrás de cámaras saben. Sí. Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés. Gracias, detrás de cámaras. Cortemo. Ahí anda. Y también escribió una movie llamada ATM con Ali Zip. Nunca la he visto. Pero es como una movie que sucede todo en un ATM, en un cajero automático, ¿no? Habrá que verla, ¿no? Como tipo phone booth, ¿no? Sí. Pero ahora con dinero. En un cajero automático, ¿no? Entonces, esta película de Chris Parling, esta es como de sus... Ya había hecho otra movie antes que no anoté el nombre, pero esta ya es una película que es esta tendencia, perdón, que ha estado haciendo Netflix de financiar movies chiquitas a directores en ascenso. Por ahí está Hush, que hizo Mike Flanagan. Está esta... ¿Cómo se llama? A Pretty Thing. A Pretty Little. Sí, la cosa bonita que viví en la casa. La cosa bonita que viví en la casa, que es dirigida por Oz Perkins. Horrible. Que yo me quedé a la mitad, me quedé dormido, si es una movie muy lenta, pero le quiero daré una oportunidad. Está espantosa. Y no es buen sentido de la palabra. Y me nacieron con más ganas de verla porque la protagonista es una... Es la actriz que sale como Alice Morgan en Luthor, una serie que... Luthor. Y me dejó picado, yo no la conocí al menos. Ya aparece Idris Elba, ¿no? Aparece Idris Elba, pero aparece esta actriz como la famosa Alice Morgan, que es como su psychic así medio loquita. Entonces, esta actriz es la protagonista de esta movie y es por eso que también la quise ver, porque me gusta mucho su personaje. Pero sí está como muy lenta, entonces me quedé dormido. Pero otra vez, Oz Perkins, ese es un director que le dieron un break para... O sea, Netflix te financia tus movies chiquitas y las pone Netflix y no ganan ni pierden, ¿no? Entonces, esta película llamada Mercy es otra de estas películas de terror, pero sí es una decepción bastante porque es otra película de invasión de hogar. Y este año ya había salido Hush. Para mí mismo, es lo que no entiendo, Netflix, si las hizo al mismo tiempo y las coordinó para que saliera una en febrero y otra porque... Hush es buenísimo. Son cuatro hermanos, la mamá se está muriendo, llegan los cuatro hermanos pues a ver qué anda con herencia y mientras los hermanos están en la casa, bueno, son dos hermanos y las parejas respectivas, los hermanos, y mientras están llegando, hay unos extraños enmascarados que llegan a la casa y los están acechando, los tratan de sacar y... ¿Y saben por qué Strangers 2 no era una buena idea? Es eso, o sea, es lo mejor de Strangers, aquí lo copian, es otra vez Hush, una persona dentro de la casa y gente afuera, me recuerda a Your Next porque se reúne, que se reúne y es como de Your Next, se reúnen varios amigos. La familia, ¿no? Aquí es la familia, entonces, y no aporta como nada, no aporta mucho, más que como diferentes puntos de vista, te pone el punto de vista de los hermanos, pero también como de los locos, pero no sé, honestamente siento que sí fue una completa pérdida de tiempo. Tristemente. Y sobre todo en un año, el problema también es el año en el que sale, porque sale en el año donde sale Hush para Netflix y sale Don't Read de Fede Álvarez, que ahorita acabamos de hablar de ella, y es una obra maestra de movies de invasiones de hogar, pues, ¿no? Siento que Fede Álvarez ya hizo, o sea, retomó cosas que ya se habían hecho. No, incluso aportó, ¿no? Y no hubo un montón de cosas, que ya cualquier movie de invasión de hogar se va a comparar otra vez con ella, y con The Strangers, pero, y The Purge la uno y repite como toda esta idea de gente más, sí, es que es una, es un collage malo de movies. Es como, ¿por qué hacen eso? Si ya se hizo, pues... Sí, ahí es donde yo sí sentí que Netflix, yo sé que le estás apostando a estos directores, y pues, qué curada, si Chris Parling sigue haciendo movies, pues, que la siga, o si quiere, mejor siga como guionista, a lo mejor le va mejor, yo no sé, pero Mercy no tuvo piedad, y así yo no tendré piedad tampoco con ella, y sí le pongo un 2. Un 2, porque el 2 es porque se hizo. No, porque sale el actista Caitlin Fitzgerald, que sale en Master of Sex, va a salir en Always Shine, una movie que también estoy preparando, entonces, pues, está cute ver a poner una actriz bonita en un cast de puro hombre, entonces, pues, ese es mi 2. Esa es ella. Sí, y que en Netflix, pues, Netflix lo puedes ver en tu cama, entonces, tampoco me, tampoco sufrí mucho, ¿no? Fue un click, un par de clicks. Entonces, eso es Mercy. Excelente, Miki. Y bueno, yo esta semana tuve la oportunidad de ver una película bastante extraña y loca, titulada Antiverse, dirigida por Danny Pérez, que es su ópera prima. La película cuenta con las actuaciones de Natasha Lyonne, que a lo mejor la recuerda también por aparecer en Orange is the New Black, como esta junkie, que está como en realización, luego que no está en realización. Oh, ok. Pero yo la recuerdo muy bien por American Pie. Oh, sí, es cierto, ya que estoy yendo la foto, ya la recuerdo, de American Pie, sí. Y también aparece Chloe Sabini y Meg Tilly. ¿Qué es? ¿En qué sale? Meg Tilly es la de Bound, ¿no, verdad? Sí, ¿verdad? Sí. La de los Wachowski. Sí, sí, sí. Cuando eran los Wachowski. Los, y ahora son las. Los Wachowski. Las Wachowski. Y bueno, esta película Antiverse trata de una, es una película súper, extremadamente grotesca. Es de una alcohólica drogadicta, punroquera, que va a un rave y termina súper drogadísima, no saben exactamente qué fue lo que pasó, pero está embarazada, ¿no? Y le llaman que es, termina embarazada y no es exactamente por violación. Entonces es como este. Sí, sí, sí. A ver, igual. Es, es este embarazo inmaculado, como ella le llama de alguna manera, pero empiezan a pasar cosas extrañas que, eh, jugándole un poquito al bebé de Rosemary, de repente. Sí, sí, como gente que. Pero con cosas súper gore. Esa es una película que el gore funciona a su favor y lo grotesco, es decir, el vómito, las cacas, lo podrido. No sé, es una película bastante. Mi tipo de cine. No es una copelícula que puedas ver fácilmente, pero Natasha Lyonne hace un excelente trabajo para, para que funcione. Además de que la dirección de Dani Pérez se hace muy acertada, entonces es una película que no es para todos, pero que vale la pena ver. Si pueden darse la oportunidad, ya está disponible en Beyond the Man, también creo que está en iTunes. Sí. Entonces, yo la recomiendo ampliamente. ¿Algún score que le dieras a la movie? No, a esa sí le doy un 9. Un 9. Me gusta, así me gusta mucho. Un número bastante alto. Casi nunca le doy 9 a las películas, pero es el tipo de película que me gusta, aparte, es lo de Sabini, Rifa. Desde Brown Bunny, ¿no? Desde Brown Bunny. Te dimos cuenta que es una actriz muy poderosa. Entonces, recomiendo ampliamente esta película, Anti-Birth, que, digo, en sí la película no es tanto de terror, pero tiene muchos temas como el work y lo grotesco que la hacen funcionar muy bien y los utiliza muy bien para su narrativa. Pues, entonces, ¿eso fue Anti-Birth o qué sería el...? El Anti-Nacimiento. El Anti-Nacimiento, ¿no? Y bueno, ¿te parece si hablamos un poquito de Westworld? Oh, sí. Yo sé que hemos hablado de Westworld todos los programas. Yo sé que ya están hartos si no están viendo Westworld, pero lo siento, tenemos que hablar de esto. Porque el episodio pasado... De hecho, por ahí... Damn. Te hemos planeado hacer un recap de toda la temporada ya que se termine, que va a ser el próximo domingo. Próximo domingo termina ya la serie, entonces vamos a ver... Bueno, la primera temporada. Con invitados especiales. Vamos a ver qué sucede. Hay que saber. ¿Qué te pareció este episodio? No, pues, como lo mencioné, que creo que fue la vez pasada o hace dos semanas, de que ya siento que esos... El momento lento de Westworld fueron como esos dos o tres episodios del medio, pero ya desde ahorita... Ya está como en una alza, pues, en una rampa hacia arriba, que... O sea, quiero saber ya en qué termina, pero también me duele saber que está tan cerca de terminar, ¿no? Y pues, al final cae en la rebelión de los electrodomésticos, de los robots. Ya se estaba previendo y pues es lo que... Por lo que todos estamos pagando, ¿no? Es algo que me quedó, que me quedó claro. Confirmé algunas cosillas, como por ejemplo, todo el mundo pensaba que había como tres líneas de tiempo narrativas y, bueno, sí las hay, pero no exactamente. Lo que estamos viendo con el personaje de Dolores, ella está caminando sola y está recordando todo lo que vivió. Este fue el episodio en el que más... Revelaciones hubo. Este fue el episodio en el que ya más... Se volvió más compleja ella y sus diferentes tiempos y diferentes momentos. Te das cuenta nomás como por el cambio de ropa. Trae el vestido azul, luego trae este traje pues ya como de vaquerita. Y entonces va así como de... Está reviviendo todo. Como que de un corte a otro ya estás viendo todos los timelines. Y no tienes que decir, ¿qué está pasando? Pero si has estado siguiendo desde el principio, si entiendes, ¿no? Sí, algo que me llamó mucho la atención es que al final de este episodio también William perdió el control y mató a todos los confederados. Sí, lo desbrató. ¿Y si te diste cuenta del cuchillo que traía? Y creo que aquí estamos confirmando otra gran teoría de que él es el hombre negro. Hace 30 años atrás, pues, ¿no? Porque a pesar de todo que ya se sospechaba, es el mismo cuchillo que usa el hombre negro con el que William despedaza a todos los confederados. Y de hecho, lo que yo siento que todavía confirma la teoría es que cuando abre las puertas de la iglesia de Dolores. De una sombra, dice William, y ya cuando sale de la sombra... Y aparece el hombre negro. El hombre negro, entonces... ¡Ah! Se están, ya como... Me voy a agüitar si dejan como abiertos todos esos misterios. No creo, ¿eh? Pero sí, ya tiene que... Alguien tiene que morir, pero de los... De arriba, pues, ¿no? Lo único que sí me... La colección que hay haciendo Bernard con Maeve también. Lo único que sí me causó un poquito de conflicto fue exactamente la revelación de que... Bernard. Bernard es Arnold. Ah, sí. Y te voy a decir por qué. Porque cómo puede ser posible que en toda la empresa nadie se dé cuenta de que Bernard es igualito a uno de los fundadores, ¿no? Bueno, en Reddit se ha manejado la idea de que a lo mejor todos son Android, todos son robots, hasta los mismos trabajadores. Entonces, que el hermano de los Hemsworth también es un robot, que todos los que trabajan ahí también son. Porque te das cuenta que cuando la Maeve le corta aquí a uno de los... No se muere. No se muere. Lo curan con las cosas que curan a los robots. Entonces, te quedas... Pues, ¿también funciona con humanos? O más con el látex o el plástico. Entonces, repito, si no están viendo Westworld, no saben de qué chingados estamos hablando, pero los que sí tienen que estar igual emocionados que nosotros. Claro que sí. Y ya. Ya viene el final. Viene el season final. Así que, pues... Aquí estaremos platicando un poquito. Tienen toda una semana para hacer catch up y ver los nueve episodios que van. Que, créanme, no se van a arrepentir. Es uno de esos programas que empiezas y dices que estoy viendo, no entiendo nada. Y conforme avanza vas entendiendo un poquito más. Y tiene que ver como si son fans de la ciencia ficción, del concepto de los androides que se cuestionan su existencia. De hecho, sí, ahora que viene Ghost in the Shell, ¿no? Sí. Ghost in the Shell trata mucho eso del... Sí, el fantasma en la... ¿Qué soy? En la concha. ¿Quién soy? El fantasma en la concha, exacto. El fantasma en la máquina, ¿no? Sobre la identidad, la conciencia del robot y los androides. Entonces, todos esos conceptos retomó muy bien Westworld. O sea, y lo cual es eso. Hace eso, pero lo sitúa en el contexto del Western, que también es un género que, pues, hoy en día ya no... O sea, a veces en movies, de vez en cuando, pero el Western ya es un... Pues, también género olvidado, que de pronto antes de ver una película de ciencia ficción ambientada en el oeste, pues, es como un choque visual y conceptual muy extraño. Funciona muy bien. Creo que eso se funciona bien. Háganse el paro y vean Westworld. Vean Westworld, mundo del oeste. Y bueno, amiguita, ¿te parece que con eso concluimos esta sección? Así es. Y bueno, pasemos finalmente a nuestra sección final, titulada... Como se dieron cuenta, pues, nos brincamos el matadero porque no hubo mucho que matar. Pero yo ahorita, van a ver... ¿Ya vieron Christine? Si recuerdan, la vez pasada platicamos un poquito de que Miki se tomó el valor y encargó unas películas por Mercado Libre. ¿No han visto Christine con Rebecca Hall que se aproxima? De una periodista... No, no periodista, una anfitriona de un noticiero que se mató al aire ante millones de viewers. Ah, sí, sí, fue un caso. Y pasó como en los setentas y va a salir una movie que se llama Christine con la actriz Rebecca Hall que dicen que esta es la movie que la va a poner ya en el mapa de los Oscars. Sí, de hecho, ella estuvo en algunos festivales y... Yo voy a hablar de eso porque digo, es lo que voy a hacer yo ahorita. ¿Te vas a matar? No, Miki, espérate, primero habla. Luego ya te matas. Entonces, vamos a preguntarle a Diego Autemo que está fuera de cuadro, que nos diga si... Si la caja se vuelve visible. ¿Se vuelve visible? Pues aquí sí va, pero... Pues, como mencionaste, ordené unas movies porque tenía que ver con una sección ultratumba que estábamos planeando. Entonces, mandé ordenar unas movies por Mercado Libre y como acaban de llegar apenas hace dos días, creí que era interesante si hacía el unboxing aquí en vivo. ¿Qué tal que se equivoquen y te mandan por la infantil o algo así, no? Vamos a pasar esto de aquí. Sí, entonces, ajá, yo no sé qué es, no lo he abierto. De hecho, Guevara aquí puede comprobar que está sellado. ¿Está así? ¿Señor interventor? Señor interventor. Bueno, la secretaría, digo, no es segura que la catafixia está completamente cerrada. Hermano santo. Entonces, pues, vamos a ver. Ok, bueno, la idea de esto es que hace como cinco o seis años salió una línea de DVD llamada Videonastis. Videonastis. Que trató de editar películas de culto y de terror en México. Lamentablemente, pues, así como apareció la película. Así como apareció, pues, la... Así como apareció, pues, desapareció esta línea. Videonastis, ¿no? Videonastis. Estas que tenían estas portadas, súper cool. Diseñadas por, de hecho, Guro, que es este diseñador de Cuernavaca, me parece. Guro, un saludo. Yo sé que tú nos sigues ahí. Ha hecho trabajos para México Bárbaro, para festivales, no sé si para Feratum, pero Mórbido. Ha hecho como... Es un ilustrador muy bueno. Él se aventaba estas portadas. De hecho, en Facebook todavía existe la página de Videonastis, DVD. Y tiene bastantes de estas portadas. Entonces, era una colección como de diez movies. No sé cuántos movies eran. Yo compré esas en Mix Up aquí en Tijuana. La novia ensangrentada. Pero, lo repito. Que es de la que... Ah, sí. Kill Bill, ¿no? Kill Bill toma como el nombre de un capítulo de esa. Y esta es Seis mujeres para el asesino. De Mario Bava. Seidone perlache chino. Sí. Entonces... Sí, sí. Pues digo, lamentablemente esta línea de DVD, así como llegó, desapareció. Porque México no valora sus propias movies. Va a valorar el cine de culto de otros países. Pues no, ¿verdad? Pues son de otros países. La autopsia de un fantasma. ¿Quién la ha editado en DVD o en Blu-ray? Jamás la vamos a ver. Entonces, pues tristemente. Entonces, pues vamos aquí a abrir esta... La cajita. Ok, entonces les repito. Esta era una línea de DVD que salió. Yo compré estas dos movies. Pero hay más que estaban flotando en Mercado Libre. Entonces yo dije... Me la voy a rifar. Pues me la voy a rifar y voy a ordenar. O sea, lo curioso aquí es que Mickey nunca había pedido nada por Mercado Libre. Y tenía una desconfianza horrible. Dice, ¿qué tal que se equivocan? Y sale así como algo bien. ¿Qué tal se me mandan? Una mano. Una mano. La cabeza de Winnett Paltrow. La cabeza de Winnett Paltrow. Y no, mira. Sí llegaron. Ok, ahí puedes tomar la primera. Tan, 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 tan. Esta es... Devorado Vivo. Devorado Vivo. ¿De quién? Toby Hooper. Toby Hooper. Entonces, pues nuevecitas de paquete todas. Viene sellada. Excelente película. De mis favoritas. Suspiria. Entonces, imagínense. En México se editaron... Mira nada más qué chulada portada. Qué chulada. En México se editaron estas movies. Y nadie supo valorarlas. Eso me entristece bastante. La siguiente película es... La montaña del dios caníbal. Que esta la comentamos un poquito la semana pasada. La semana pasada en el especial de nuestros caníbales. Ahí acomódalo contra la luz para que se vea. Ahí está. ¿Así? ¿Así? Pues ahí nomás. Como lo gráfico nomás. Dale un pasadito ahí. Esta del gran García Bogliano. No moriré sola. Estamos grabando juntos. No, está bien, está bien. Se siente que es sentido orgánico. No moriré sola del señor Bogliano. Y finalmente creo que está ahí... El más allá. De Beyond. De Lucio Fulci. Pues... Estoy teniendo una reacción en vivo junto con ustedes. Porque no nos hayan visto. Están reaccionados. Y que bueno. Tenía ganas de abrirlas desde el interior. Pero pues quería... Sí. Entonces, pues como se dan cuenta. Esta es una colección de movies que trató de hacer su lucha en distribuir cine de culto en México. Lástima que pues... No, de hecho cuando yo tenía entonces un ciclo llamado Lampirascope. Aquí pueden ver el botón oficial de... Pues la idea era que estas movies también hacer como un contacto con Uru. Y que las pudiéramos estar proyectando. Y promover la línea de video nazis. Pero repito, tristemente, pues no. Pues ya murió. No pegó. Entonces pueden entrar al mercado libre. Y... Adquirir la colección. Adquirirlas. ¿Tienes ideas de cuántas son en total? Pues está Serbian Film también por ahí. Que esa no la adquirí. Porque esa ya estaba un poco más cara. Pero son como... Deben ser como unas 10, 11 movies. Así que pues... Los invito a que descubran este mágico mundo de video nazis DVD. O en general las ediciones americanas o europeas de cualquiera de estas movies. Pues ustedes pueden adquirirlas y disfrutarlas desde la comodidad de su hogar. Y bueno, ya con esta colección de películas. Pasamos a nuestra recomendación final. Antes de irnos. Tú tenías por ahí algo, ¿no? Y digo, no se va a comparar con nada de lo que abrimos aquí. Porque son unas chuladas de películas. Pero... Vamos a rifar una para ti. Así como Oprah, ¿no? La semana pasada... También dentro de las noticias discutimos que regresa M. Night Shyamalan a... Pues ahora sí a la televisión, ¿no? Con cuentos de ultratumba. Y yo quiero hablar de una película de él que es muy infravalorada. Es del 2004. Protagonizada por Bryce Dallas Howard. The Happening Hour. Joaquin Phoenix. Con apariciones de Adrien Brody, William Hurt y Sigourney Weaver. Esta película es la obra seminal del director M. Night Shyamalan, The Village. O la aldea. Avatar. La villa. La villa. Que creo que esta película le fue mal. No porque sea una mala película. Sino por la maldita publicidad que nos la vendió como una creature feature. Y la película es nada de eso. Es como una especie de romance gótico en una sola locación. Con muy buenas actuaciones. Una muy buena atmósfera. Yo creo que es de las películas con el soundtrack más bello que he escuchado en años. Entonces, vale mucho la pena retomarla. Creo que es una de las películas incomprendidas por tanto como el público. Como por la crítica apenas de estar haciendo un poquito de justicia. Yo voy a ser honesto. Yo hace años que no la veo. Creo que casi la vi cuando salió. Quizá un año después. Yo la fui a ver el cine. O todavía se rentaba en videocassettes. Porque yo la llegué a ver en videotape. En videotape. En videotape, sí. Pero creo que no la he vuelto a revisitar desde entonces. Pero sí, como dices. Emna Shyamalan tuvo así como esa etapa. Me da gusto que tenga este ya renacimiento. Porque siento que... Sí, no. Sobre todo también ahora que se acabó la película esta de... De Bissett. Fractured. ¿Quién? Shyamalan. No, Fractured. No, ¿cómo se llama? Split. 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 Sí, sí. Entonces, vale la pena darse una vuelta de nuevo por su filmografía. Entonces, esa es mi recomendación de esta semana. Ahora que, bueno... La mayoría, ¿no? Y que también... Van a poder estar en casa a gusto, frillito, café. Creo que entre los twists que tenías, digo, todavía no es cuando estaba tan gastado todavía esa idea de que al final un final sorpresivo, ¿no? Exactamente. Y creo que el punto de esta película nunca fue el twist, sino la película, sino la historia. Y también creo que hablábamos de eso cuando... O sea, que estaba suave que él hiciera Tales from the Creed. Porque siento que si para algo él es bueno es para contar estas ideas que le deben mucho al twist, a Twilight Zone. Pero que tiene el twist así como extraño, mal pedo, ¿no? Sí, de que... Oh, era eso todo el tiempo. Bruce Willis era un fantasma. Spoiler. Entonces, pues creo que con eso vamos a darle conclusión, cuello. Cuello. A este programa de Horror24. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Es facebook.com.horror24oficial. Sí, facebook.com.horror24oficial. A mí me pueden seguir en Twitter como... Jorgehorror24. Bueno, el show lo pueden seguir en arroba horror24tv. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba brijandes. Y también nos invitamos a que se suscriban a Telenu.tv. Y ahorita, pues, estamos a 15 días de que concluye el BajaWebFest, que es esta competencia de series web en línea. Así que, pues, suscríbanse y vean todo lo que hay ahí. Pero también, de paso, pues, dejen un voto ahí a sus series favoritas. Afortunadamente, lo que hemos estado viendo es que hay series de terror y les está yendo muy bien. Así es. Entonces, pero si ustedes dicen, no, soy tan alto... A mí me gusta más el drama. Pues hay bastante drama. También hay drama y comedia. Creo que es lo que más hay, no, dramas y comedias. Pero, pues, voten ahí, soldados del género, apoyen. Ejército de las tinieblas, apoyen. Soldados del género. Soldados del género. Entonces, pues, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Se acercan nuestros especiales de Navidad, nuestros conteos de lo mejor del año. Ya se cayó aquí todo lo que... Sí, sí, sí. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Horror 24 y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.